Queridos amigos, esta predicción es mi intuición analizando los movimientos astrológicos y cómo estos pueden afectar a tu signo, pero tú siempre has de seguir tu propia intuición. Piscis, vienes de estar muy atento a todo y de comenzar a adaptarte a lo que ha cambiado en la vida para todos. Eso está bien, para comenzar un nuevo año con ánimo y esperanza. A primeros hay una cuadratura en T entre Saturno y Júpiter, tu planeta, en Acuario, y con la Luna llena en Escorpión, además de Marte y Urano, retrógrado en Tauro. Te vas a sentir algo ansioso, pero estos movimientos planetarios tan especiales te van a dar fuerzas para comenzar un gran año de cambios. El 14 de enero, Urano inicia trayectoria en Tauro. Son momentos de creación práctica, pero vas a estar algo excéntrico y necesitas ser más flexible con todos y contigo mismo. El 19, el Sol ingresa en Acuario. Este movimiento que dura un mes te puede ayudar a acrecentar tu curiosidad. Te vendrá bien saber más sobre las nuevas tecnologías y ponerte al día con la informática. A final de mes, otra cuadratura fija en T entre Marte y Urano, en Tauro, la Luna en Leo y el Sol, Júpiter, que es uno de tus planetas, y Saturno en Acuario, será un momento de apoyarse en los demás para salir airoso de problemas que puedan surgir. Abre tu corazón. Esta cuadratura puede traerte sorpresas agradables. Mejor estar bien con todos para estar bien contigo mismo. Deja que el amor se quede en ti para siempre. Si te ha gustado la predicción, suscríbete al canal y dale a la campana para recibir mis notificaciones. Me agradará leer tus comentarios. Gracias por seguirme.